Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper encantada de presentarles este autobús escolar de Peppa Pig. Fijaos, vienen las figuras de Miss Rabbit y Peppa. A ver la caja por el otro lado. Aquí nos muestra la escuela portátil que ya las he mostrado en un otro vídeo. Lo que más me encanta de este autobús es que viene con sonidos. Fijaos. Pues vamos a abrirlo. ¡Suscríbete al canal! Ya he sacado el autobús y las figuras de la caja. Fijaos, viene con instrucciones de uso. Y a ver un poco las figuras. Miss Rabbit está conduciendo el autobús escolar. Lleva un vestido amarillo. Fijaos, qué guapita. Este es su uniforme de escuela. Es un uniforme azul. Se ve muy bonita en azul, ¿verdad? Qué chuli. Las figuras, como ya sabéis, se mueven la cabeza, los brazos por arriba y abajo y se pueden sentar. Vamos a ver el autobús. Mirad, el autobús viene con ruedas que se mueven de verdad. La parte de arriba la podemos quitar para poner adentro a los niños. Y también a Miss Rabbit. El autobús va muy bien con el vestido de Peppa, ¿verdad? Ahora vamos a ver los sonidos del autobús. ¿Es que puedo mostrarles los sonidos del autobús? ¡Claro! ¡Claro que puedes, Peppa! Jeje, mirad. Solo hay que presionar aquí. ¡Pualledame! ¡Word scheduler! ¡Pu umbrella! ¡Pu umbrella! Ah, parece que esos son todos. ¿Preparados a jugar? George, yo no sé por qué mamá Pig y papá Pig te enviaron conmigo a la escuela. Pues yo tampoco, Peppa. No lo sé. Solo sé que no tuve que irme a la guardería. Bueno. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Ah, George! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Hola, Pedro! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Un poco cansado. ¿Te fuiste a dormir más tarde? Sí. Estaba jugando en el computador y ahora estoy tan cansado. ¡Miren que todo suena de timbre! ¡Vámonos a las clases! ¡Sí! ¡Ven, George! ¡Hola, Madame Gassel! ¡Hola, Madame Gassel! ¡Hola, Peppa! ¡George! ¡Bienvenidos! ¿Es que yo puedo irme a dibujar? ¡Sí, claro, George! ¿Y yo no puedo dibujar? ¡No, Peppa! ¡Por favor, siéntate! ¡Sí! ¡No, Peppa! ¡Es que puedo sentarme aquí contigo! ¡Lo siento, Pedro! ¡Esto es reservado para Susie! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Discúlpeme! ¡Ah! 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 ¡Bueno, niño! ¡Hoy es un día muy especial y tengo una sorpresa para vosotros! ¡Uh! ¡Pero qué es, Madame Gassel! He planeado todo esto en secreto. He hablado con nuestros padres y hoy, como es el viernes, no vamos a tener clases. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a irnos en vacaciones con el autobús todo este weekend. ¡Woohoo! ¡Qué chulo! Ahí afuera está Miss Rabbit que está esperando a todos a subir en el autobús. Ahora entiendo por qué tuve que venir con George a las clases hoy. Sí, Peppa. Eso es exactamente el motivo. ¡Hombre! ¡Auto! Bueno, niños. Miss Rabbit se va a encargar de vosotros. Que tengan un buen viaje. ¡Ah! ¡Y que disfruten! ¡Gracias, Madame Gazelle! ¡Miren, niños! ¡Por primero nos vamos al bosque! Bueno, chicos. Muchísimas gracias de mirar a mi video. Esto ha sido el primer capítulo de la excursión de Peppa y sus amigos. ¡No se pierdan en los siguientes videos! ¡Hay muchas sorpresas que os esperan! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! Gracias.